...con Carlos Montes, López Mañas y Manuel de las Casas. Enrique Torres lidera un bufete de abogados de gran prestigio en Granada. Es un hombre polifacético que además de su profesión, está plenamente integrado en la ciudad, donde ha sido presidente de la Federación de Caseteros del Corpus y asimismo está muy introducido en el mundo del caballo. La Federación de Casas Federación de Casas ¿Necesita ayuda? Gracias. Me llamo Alexandra. Carlos, soy el vecino abajo. Gracias. No hay de qué. Da. Da, mi ești en oraș. No, no. ¿Veas? ¿Es un problema? ¿No? ¿Es un problema? ¿No? 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 ¿No hay algo? ¿Están pesc восcamiento? No. Guantar a la ligera, 19 de ocho, 19 de infierno. Un ajuvенииする y fría, un wannad de esta acción en la punta mía. Conocí un recurso Qu outro